Y con estos resultados solo hay una opción, y son hacer unas nuevas elecciones en las que nos presentemos como partidos, con nuestros programas. Como no han hecho ellos, nosotros sí que lo hemos hecho en estas elecciones. El Partido Socialista y Pedro Sánchez, que han conseguido el peor resultado de la historia de España, para el PSOE, tienen que explicarnos si van a pensar en poner en marcha la legislatura, si van a bloquear la legislatura, como decía hoy el señor Simancas, en una televisión pública, en persona de una televisión privada, por lo menos yo lo he escuchado en ella, y por otro lado, si van a intentar formar gobierno. Le toca al Partido Socialista mover ficha, y yo desde luego apelo a la responsabilidad y al sentido de Estado.